Era complicado porque sabíamos que habíamos perdido 1-0 de local y bueno, teníamos que salir allá con toda la garra y todas las ganas de buscarlo y a tratar de traer el triunfo. Y bueno, desde el minuto cero nos propusimos salir y tirar para adelante y tratar de sacar un triunfo que nos favorezca para traer la victoria de Chepes. ¿Ya antes había hecho un gol de larga distancia, así en mitad de cancha o no? No, la verdad, la verdad, nunca había hecho un gol de mitad de cancha. ¿Cómo fue que se dio? Porque es una cosa, también la velocidad y la reacción, ¿no? Sí, porque resulta que, bueno, en el momento de que ellos lo hacen el gol, sacamos del medio, Juárez me la toca, el Bocha, me la toca para mí, para la derecha y yo lo vi medio adelantado, muy adelantado al arquero como... y le tiré, digo, lo primero que se me ocurrió, le tiro y disparé para el arco y bueno, salió, se me dejó antiguo. ¿Cuánta tranquilidad hay que tener ahora, con los pies sobre la tierra, pensando en lo que viene? No, no, sí, obvio, siempre con los pies sobre la tierra y bueno, seguir trabajando. Nosotros con la humildad que tenemos, todos los chicos sabemos que hay que trabajar duro y tranquilo y meterle para adelante, porque de esto se hace todo por grupo. El grupo, tenemos un grupo bueno, muy unido, humilde, que los ayudamos siempre en muchas cosas. Por ahí hay chicos que no tienen la posibilidad de llegar a entrenar y entre todos concurrimos a poner algo, por ahí mercadería, los ayudamos, porque como está la situación hoy en día, los damos una mano entre todos. ¡Gracias!